El tema que queremos platicar hoy con ustedes es el tema concretamente de las tarifas al transporte público en el Distrito Federal. El alza a las tarifas en el transporte público en el Distrito Federal, como ustedes saben desde hoy, los capitalinos han comenzado a sentir en sus bolsillos el daño generado por un acto violatorio de la ley del jefe de gobierno. Como señalamos hace unos días, el madruguete de aprobar un incremento en las tarifas de transporte público concesionado en plena Semana Santa, además de pretender engañar a los habitantes de la ciudad, violó la ley de transporte y vialidad. El día de ayer la CETRAVI emitió el boletín número 24 que tenemos aquí con nosotros, en donde dice el titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad, Rufino León Tobar, aclaró que el artículo 96 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal establece un principio de excepción que faculta la dependencia a su cargo para proponer al jefe de gobierno la revisión de las tarifas en una fecha distinta a la indicada por causas extraordinarias. El artículo 81 y todo el capítulo 12 de la ley que habla sobre las tarifas es completamente claro y establece los plazos y el mecanismo de modificación a las tarifas. En ningún momento contempla ajustes extraordinarios. Y como desde hoy comienzan los efectos del alza, queremos compartirles que hoy mismo los ciudadanos que así lo decidan podrán descargar el formato para interponer su juicio de amparo. Bueno, primero decirles que va a ser a través de dos vías que vamos a poder apoyar a los ciudadanos que tengan interés en presentar un juicio de amparo para evitar el alza a los precios de las tarifas de transporte público. La primera de ellas tiene que ver con la que brindaremos a través de nuestras oficinas de atención ciudadana, de los senadores por el Distrito Federal, así como de los diputados federales y de los diputados locales del PAN. Cada uno de nuestros módulos estará al servicio de los ciudadanos y podrán acudir de manera directa a pedir asesoría y a que se les expida ahí un amparo para poderlo presentar y evitar el alza a la tarifa. La otra vía tiene que ver con internet, a través de nuestras páginas de internet, tanto de los grupos parlamentarios como de cada uno de los legisladores, podrán descargar un formato de juicio de amparo el cual podrán presentar. No solamente estamos preocupados por promover el juicio de amparo, sino también por darle seguimiento. Y hay que recordar que con la nueva ley de amparo, con que dos juicios sean ganados, se puede promover que esta disposición sea derogada en el Distrito Federal. Así que no solamente los vamos a ayudar a que lo promuevan, sino que también se le va a dar seguimiento. Así mismo presentaremos otro punto de acuerdo para que pueda informarnos el Secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal para que pueda comparecer ante la Asamblea Legislativa y nos expliquen esta decisión que han tomado. Y sobre todo que rectifiquen, que se den cuenta, como bien lo ha dicho la senadora, que han violado la ley. Y es por eso que vamos a estar en el PAN, en la Asamblea Legislativa, en coordinación con la senadora Mariana Gómez del Campo y con el PAN del Distrito Federal, en esta campaña para defender a los ciudadanos ante estas acciones de autoridad que son sin duda autoritarias y que vulneran y afectan la economía de los ciudadanos del Distrito Federal. El primero que tiene que cumplir la ley en esta ciudad es el jefe de gobierno y, por supuesto, hacer en consecuencia que los ciudadanos cumplan con la ley. ¿Con qué cara le va a pedir a los ciudadanos que cumplan con la ley, con las diferentes leyes y con los reglamentos si él mismo está violentando el artículo 81 de la Ley de Transporte y Vialidad de nuestra ciudad?